3, 2, 1 ¿Qué puedo decir de manera sencilla? Me toca contar el más sufrido de Villa El que dice que vive en las alcantarillas Y todo lo arregla tomando una pastilla Unito rezo para mí está por la hueva en la escena Ahora te mato, te corto toda la pena Que drena, sabes cuál es tu problema Que quieres humillarme con los chistes Pero solo da pena Yo no doy pena, pendejo, tengo actitud Tú no tienes estilo, te lo enseño Tú no puedes ganarme si no tienes actitud No me cortes las venas, el del problema eres tú Está bien, tú eres el del problema ¿Sabes por qué? ¿Por qué metes de la nada ese tema? Ahora lloras como nena Vienen las patrullas y aparece la sirena Y aparece la sirena Si eres gente antipática Si hablamos de hip hop, tú no tienes práctica Háblales y pídeles una temática Que mis dientes están afilados Y en cualquier momento te mastican Última Está falteando Mejor llamen a J de que haga su huevada Pero improvisando Cual mágica Este saca réplica Eres tan feo Mejor usa tu rétrica ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Cuáles son 40 batallas llevando! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Queda Sander! ¡Sander también número Sander! ¡7, 7, 7! ¡Número 7! ¡A la cuenta de 3 batallas! ¡Mira ser que Diver! ¡Diver! ¡Diver! ¡Llega Diver! ¡Llega Diver! ¡Llega Diver! ¡Inicia Diver! ¡Cala de 3 batallas se cambia el beat! ¡Inicia Diver! ¡Cala de 3 batallas se cambia el beat! ¡Wow! ¡3 salidas en 4x4! ¡En mi mamá tú haciendo la mano así! ¡Chiquiri cuanta! ¡Chiquiri cuanta! ¡Vamos con la acción y se la damos en 3! ¡2, 1! Mano no sé qué acotarte pero igual voy a freestylear Porque yo sé que tú no lo haces por eso estás de más Yo sé que de rapear eres capaz Pero mientras sigas haciéndote el depresivo nunca lograrás nada Depresivo porque eres un idiota Yo soy del balón, yo no paso la pelota El huevón solo pierde por su boca No sé qué acotarte y al final con su preparada él me acota Te acota mano pero tu rima es estrafalaria Y aunque no estés embarazado te hago cesárea Te rimas, te clavo varias Tienes la pelota pero él tiene miedo de que me meta para su área Perdiste por estar adelantado Entonces eres un jugador que mal ha jugado ¡Qué pesado! No lo ha notado, la gente dice Oh, porque cada vez quizás suelo le ha gustado Mano pero por favor si tú no eres delantero No has clavado goles por eso no eres primero Si yo te disparo pues soy certero ¿Cómo estoy adelantado si le quedé la pilota al arquero? Ya te retiraste Eres un desastre de esta no pasaje Estamos jugando pelota pero creo que en este parque El último minuto, el gol, momento importante ¡Tiempo! Fuerte la palma, público activo todo el mundo ¡Una, dos, en tres, dos, uno! ¡Se queda Sander! ¡Sander duro! ¡Quince! ¡Pamero quince! ¡Sander duro! ¡Sander duro! ¿Quiénes ser que es Kinex? ¡Skinex! 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 ¡Saludense! ¡Quizás tu usada! Mano, tú hablas y yo soy tu receptor Tú traes luces, pero luces como un perdedor Yo voy a enseñarte porque soy tu profesor Y lo seré hasta que aprendas toda la lección No me enseñas porque todo he prendido Todo lo que leo al final ni siquiera lo olvido Tú estás en el salón, tú estabas perdido Pero recuerda que el profe siempre va a parar contigo Pero lo que este dice no tiene referencia Yo vine para marcar esta diferencia Te diste cuenta que tú no tienes paciencia Tú no puedes con toda mi experiencia Sí, yo soy paciente, tú eres el paciente El doctor, pero tú el cliente Que pase a la sala de urgencia Pero este muere por mi negligencia Mano, aquí como yo no hay ninguno Pero tú volteas y yo solamente disimulo Me levanto todos los días para tomar un desayuno Y sigo adelante para ser el número uno Pero hoy serás el número dos Porque creo que entre tú y yo Paso yo, juegón No tienes solución Yo improvisación Encaja si el patrón Tiempo Tiempo Estoy seguro que nadie me tiene fe Yo haré que tengan fe Eso lo sé Piensas que eres bueno y lo noté Pero te digo mano Acabo y empecé Vas a acabar Vas a terminar Te voy a ganar No llega feo la A la final Sabes por qué yo no soy igual Pero a los demás Porque no subestimo Yo siempre estimo a mi palo ¿Estimas? Bueno, el estímulo es malo Te lo digo yo que no tengo regalo Te eres bueno siendo malo ¿Cómo te explico esto? Niño, te cago a palos Ey, estás mal Tú no tienes regalo en Navidad Hermano, si no lo tienes Sal a la sala y a poderlo buscar Allí estás mal Te vengo pa' enseñar Pónme la galleta Que hoy no pude almorzar Ey, galleta Te meto galleta ¿Piensas que eres bueno? Y eso es la receta Niño, ¿cómo te explico esto? Si eres un careta No eres una galleta Estás en tu libreta Hermano, tú me metes la galleta Yo rapeo, te ataco líricamente Así la gente me respeta Yo no te meto galleta Porque yo no golpeo Apura, póngame, respeta Toda la yeca ¡Tiempo! ¡Fuerte la palma, Julio! Jurados, a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Queda Sander! ¡Sander 6! ¡Venga, no! ¡Una nova! ¡11, 11, 11! ¡11, 11, 11! ¡LVK! ¡LVK! ¡Mirales, 11, 11! ¡UVK! ¡LVK! ¡Tres salidas en 4 juzgadas! ¡Joy! ¡Jooo! ¡Joy y ce l'alamos en 7! ¡2, 1, k! Eres juguete Pero yo jugué contigo En el juego es por eso, eres malo, para mí lo paso por los huevos Claro que a ti te paso por los huevos, vengo para eliminarte, quieren a alguien nuevo Hermano, has tenido mala entrada, teniendo tres batallas pasadas, has pensado esa huevada Teniendo tres batallas pa' pensar, hermano, empídate y aquí, ponme ahora a atacar Es que yo no estaba mirando tu batalla, yo estaba en otro lado, ganando más medallas Dime dónde estabas, dime lo que tú vayas, dime si eres un pescado o una mantarraya Cuando estabas pensando, pensar así, tu trabajo, si estabas al fondo, mirando así ¿Qué pienso? Ahora miro hacia abajo, ¿qué le voy a atacar? Porque Lucas es el tan apuro nuevo, nadie le puede ganar Ahora te trabas, ve lo que dijiste, cuando veas el video, refuta lo que tú existes No haces nada, por eso no conviviste, no haces lo mismo porque como no compartiste Y chúchame esa luz, estoy alba a cabo, sé que te llamo la mano y te agarro de pavo Chivo Lozano, no te doy la mano porque no eres rapero, los raperos son mi hermano Tiempo A la cuenta de 3, 2, 1, que hasta antes Amodeo, amodeo Amodeo, 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 am También está rapeando porque tengo tanto odio que lo quiero estar soltando Junto en la plaza que yo estoy rapeando Lucas es un honor contigo estar batallando Hoy día a mi héroe lo tengo que estar matando Al héroe no se le va a estar matando, dime lo que está pensando La base la escucha, no está cajando, dime que feo está frustriando Se le va, dice que él me está ganando Hermano, no me esté lavando, el chance está te impidando No te estás impidando porque sabes que te está faltando Se puso así porque quiso estar un poco de señal agarrando Eres Movistar, por eso no estás lotando Cada cinco minutos la señal se está acabando Pero en mi casa la señal no está llegando Si crees que en el Cerro 84 me estás buscando Este motor no está logrando, dice que él lo está clavando Pero cuando yo clavo así, nadie te está gritando No me gritan porque recuerda que al sabio nunca lo escuchan Por eso es que yo vengo y recuerda yo te clavo Tú quisiste hacerlo pero hoy día eres trucha Asmodio te gana porque yo gano esta lucha Al sabio no lo escuchan, no lo escuchan sus oídos Al sabio no lo escuchan pero tú nunca lo has sido Por eso ahora yo te he vencido Ha clavado una, yo, dos, en tres Que fue amigo, sin residuos Una, dos, a la cuenta de tres, dos, uno Se la lleva ahí, de nuevo ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! 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 En 3, 2, 1. Siento si ganaste por tu experiencia divina. Está bien ganar la lucas, hace frío por la cima. Pero las rachas acaban donde el imperio termina. Está bien porque qué es eso, tú me estás hablando. No gané por experiencia, sino que yo estuve rapeando. Tal vez me trabé porque estoy improvisando. Freestyle real es lo que te estoy soltando. ¿Sabes por qué siempre te trabas junto a tu mente? Para ti freestylear es hacerlo incorrectamente. Pero en cambio para mí es hablarle de frente. Dejar que miren mi cara mientras aprecian mis dientes. Sí, 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 lo sé que estoy rapeando incorrectamente. Recuerda que nadie nace sabiendo, no es inteligente. Se aprende de los problemas probablemente. Pero de esos temas claro que tú no me entiendes. Dices de que nadie nace sabiamente. Yo nací sabiendo, recordando las vidas de la siguiente. Yo solo necesito recordar esa vida. Lo que aprendes se comprende, te sorprende y no te olvida. Tú no naciste sabiendo, eso es una mentira. ¿Qué te dijo tu mamá? Porque tú estabas mal ese día. Te lo dijo que tú sí sabías. Pero lamentablemente esta batalla va a ser mía. ¡Femme! ¡Una o dos! ¡En tres, dos, uno! Queda Kataqis. Kataqis número... Número siete. Yuxa, está Yuxa. ¡Guysa! ¡Seguísa! ¡Izac! ¡Vamos con Izac! Recibimos a Isaac con fuertes palmas De arriba patro, de arriba patro aquí Todo el mundo se está sin chinguanza Sale Isaac en 3, 2, 1 Tú ves demasiado hermano, viene con los lentes Pero al final no sabes lo que sientes Te crees demasiado por ponerte exolente Y al final te vas a quedar ciego Pero para siempre Yo no quedo ciego para siempre Tú mejor mira mis dientes Porque la vista en el freestyle Pa' que exista es punto fuerte Tú dices de que no soy vivo para siempre Si yo vivo, existo Tú no existes, ni lo sientes Lo que pasa es que tú no puedes entenderlo Y al final de eso tú tienes que asumirlo El freestyle tú ya no puedes poseerlo Lo perdiste al momento que lo presumís Pero yo no presumí No presumí yo también Tú presumiste y presumiste de que yo lo iba a hacer Saben por qué no me gusta este formato de rap Porque para bajarme hay de rebajarme a su nivel Tienes que rebajarse después a un buen nivel Pero no me importa porque puedo regresar después Y al final moverte a matar como otra vez Y te arrepentirás de no ganarme otra vez Otra vez, otra vez, pero calma tu cabeza Más atrás estás detrás de la experiencia de tu César Donde se va regresa Con razón de que tienes tantos nervios Que tú te estás peinando la cabeza Cuenta la palma, batería te pilla Durados en 3, 2, 1 Queda Catacliss Número Catacliss Número 5 ¿Qué pasa el Quiles? 3, 23, número 23 Queda cerca Ginowski Sácalo, sácalo Ginowski Gata, por supuesto, nunca brilla Con chatumán el lírico No le des más preparadas de lo que he ganado en Cieneguilla Y aquí nomás que el imperio se termina Tanto miedo por el Royal Cuando el Royal solo es una gelatina El Royal no es una gelatina El Royal significa real Ve la realeza entre cada rima ¿Sabes por qué soy el mejor en lo próximo? Porque soy el único hombre entre tanto andrógino O sea que, ¿me os pita la sorpresa? Puta al mundo, tu sexualidad ya nadie le interesa Y habla de imperio y pone cara de loco Recuerda que don Imperio termine Para que se forme otro Entonces que forme otro a través de mis derrotas Que cuando ese se forme derrumbaré Constantinopla Yo necesito de que hables tus manoplas No necesito que formes, quiero que destruyas otra Pero antes Constantinopla estaba en las romanos Dependían de los paisanos Se dominaban entre tantas manos Conquistados por otomano Conquistadas por otras manos Conquistadas por otras manos Entonces tú trata de leer los libros de Alejandría Que te dejamos Hermano, con razón de que esto he dado ¿No lo entiendes? Esta vez el maestro viola al esclavo En dos Una, dos En tres, dos Replica Quedan los dos, quedan los dos Tres salidas Salen Cata Cris Sale, sale Cata Cris Perdona, pero sí funciona La primera punto y coma para el punto que se asoma Dicen de que todos los caminos siempre conducen a Roma Y caminar en la victoria es el odio de otras personas El odio de otras personas El chameo con el huevón de Loa sí funciona Empezó diciendo de que es el punto y coma Y no que está local, punto y primero que se la coma Hermano, ¿qué dices de que el huevón de Loa? Con razón que trata de criticar al DT ¿Por qué no siente que es Arbeloa? Ya sabe hacerlo de siempre entre las personas Porque si no habla de terceros, el primero no funciona A la firme no te entiendo Pero voy a fingir como todo el mundo que se está comprendiendo Pero nos estamos riendo Loa es una bebida de agua que siempre termina sediento Pero hermano, agua que queda sediente en la movida Esa cosa si te da vida Prefiero aplausos y risas fingidas Que soltar 20 rimas sin contexto esperando que lo olvidan Pero con el tiempo eso nos resta ¿Por qué me saluda huevón si yo soy el que termina en esta fiesta? ¿Qué quería quedarte sin respuesta? Tú tendrás todos los días Yo también que soy el dueño de la orquesta Tres, dos, uno Queda llenado el esquí Queda llenado el esquí Queda llenado el número Tres Queda ser que huilo Huilo Sube la albic Sube la albic Cuatro, cuatro salidas Dale Recuerdo esa rima de entonces cajé Cuando te habla de lo que ya superé Literalmente esa mierda me esforcé Yo represento este soporte alterno Porque me alterné Casi te la celebro Soporte eterno Una pregunta, entonces por qué tú eres negro A la suerte no voy a meter al cul Yo también quiero vivir ese sueño Estimado señor Bull Este pendejo se cree un racista Manito, ser negro o blanco no hiciste ni la pista Habla de ella en freestyle Habla como orista Todo depende de una motiva Depende de algún artista De un artista Me dice racista Por su fuerte alterno Simplemente soy realista Tú no estarías en su lista Y deja hablar pendejadas Que solamente suenas como un humorista Puta madre Ya encajé 20 y esto Es lo que tal vez yo me merezco Yo estoy representando Y llegar al primer puesto Y te tenés a la cuenta Que solamente soy honesto Tú me viniste con tus pendejadas De soporte alterno Me viniste con carcajadas Pero a la firme No me dijiste nada Típico pepito Que le gusta venir Con sus pepas preparadas Tiempo Fuerte esa palma Batería En 3, 2, 1 Queda allí Número 6 Esencia, esencia 24, 24 Negrato Vamos Negrato Recibimos a Negrato en la pista En 3, 2, 1 ¿Qué pasa Gino? ¿A qué mierda engañas? ¿Qué te crees pendejo por la tela araña? Te conozco de cabro, canalla No eres el hombre araña Eres el hombre que araña Soy el hombre araña Puta madre La cosa no es exacta Yo soy negro Obviamente para meterte en la rata ¿Y tú crees que así me atacas? Yo soy hija de Nina Boluarte Literalmente tres marchas Me cagando me sacan Hey yo Mano no concuerda No te saco de la marcha Pero Negrato saca la mierda O los oponentes que me tienden Vienen cerca Así que lo tuyo no es fruto No es una alberja Pero conmigo siempre te mojas Tú sabes que soy el que te gana Y eso siempre a ti te enoja Y no es que es un árbol Que escribe en todas las hojas ¿No te acuerdas de la cuerda? Que caías porque eres una cuerda floja Este chivolo escribe con hoja Y yo como Naruto en la aldea de Konoha El niño mejor no me joda Esto es mi zona Y el rap es la moda Pero Naruto era un pecho frío Yo sería Vegeta porque conquisto planetas No me conformo con lo mío Y así nomás vengo a mi ley Y tienes que agradecer que hago caso Ya que vengo de un linaje del rey Tiempo Jurados En 3, 2, 1 Que alguien no Y... Número y uno Siempre al luna Y lo número 12, 12 Depilados, depilados Sigan Uhhh Uuuhhh Uuu Y... ¡Huuuuu! Número y uno Y... Kado 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 Produz Jum... Quedez Sigo un terremoto, en esto siempre soy abruto Almendraes, ve asustándote que aquí se define este cupo Na, 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 ya te vas, es más, ya se fue Solo escuchándote por una vez Que hables de ladrillo, tú no tienes nivel La estructura de un castillo, tú las dejotaré A la firme, eso no es correcto ¿Quién empezó con ladrillo? Fuiste tú, planeado el arquitecto A la firme, son de los huevones El arquitecto es perfecto, yo represento a los mazones ¿Representas a los mazones? ¿Representas a los masomenos que son huevones? Tú no eres de los mejores Mundos planos con distintos vectores Vectores es un juego, ¿qué clase de huevón? Viene a medirse los tamaños de mi huevo A la firme, qué tarajo Que soy huevón, eso me sonó un poco huevonado ¡Tres, dos, uno! ¡Tiraos! A la cuenta de tres, dos, uno ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? ¿Número? Número dos Número dos Número dos Acta C Acta C Vamos Acta C Acta C Con gracia Que suena entretenido Pero hay un pequeño problema Y te lo digo Que tú no eres Giovanni Yo sueno tan testigo ¡Restame a mí, que insolente! Ya tienes el sueño cumplido Dime cómo te sientes Me da risa mi oponente Prende su cigarro mucho antes de encender su mente Pero dime por qué tu rima es ajena Que piensa que es muy buena Pero para mí solo te condena Sian, tú tienes un problema No es un sueño cumplido Si nunca cumples penas Entonces, ¿cuál es el problema? Soy yo el que da solución a tu sistema Yo puedo tener más de una condena Si son cien años rapeando ¡Sí, vale la pena! No, pero eres un rosquete Eres el típico que cumple promesas Y nada promete ¿Sabes por qué tú eres un soquete? No hay una condena Si este preso vive en las siete Vive en las siete, puede ser Yo en las cinco O sea que mucho antes de ti llegué Yo cumplo cosas sin prometer O sea que robo frutos que nunca coseché ¡No! ¡Unaos! ¡Cuoto! ¡En tres, dos, uno! ¡Qué hacía! ¡Veintitrés! 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 ¡Veintrés! 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 ¡Vamos! ¡Charrié! ¡Charrié! ¡Vamos! ¡Charri! 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 ¡Epa, Vicente! Quiero a todos los que nos ponen las manos en alto Las manos en alto aquí Las manos en alto aquí Las tiras bajo a cien Las tiras bajo a cien Pasivo A más de siniesto a Tati ¡Tres, dos, uno! ¡Ey! Vengo de lejos para cumplir mis sueños Vengo a esta plaza a ser el dueño Vengo para que vean que yo soy bueno Hoy día yo te gano en tu puto terreno Yo soy de Villa María Eso ya no me impresiona No importa el lugar ni la hora Además, esperas que la distancia me joda Gracias al tren ya te achicas esa zona No me importa si me achicas esa zona Porque yo te gano y yo te dejo hasta Incluso te mando para la tonda Mira que yo te voy a demostrar que soy el mejor Hoy día yo vine como negro Pero me voy como campeón ¿Campión de qué esperas? Si con ese nivel nunca prosperas Yo te trato como una ramera Una pregunta De que Tim eres la cantera De que Tim eres la cantera Dice esta perra Oye chupapijo De verdad eres el pijo del RAP Ponte un banco Y besa P Última Besa P Como no has dicho nada Yo también te lo aplaudiré ¿Cómo hacer puntos? La clave yo la sé Digan números Que no sobrepasen el 10 3, 2, 1 Que hacía Calcio Número 3 Número 4 Lúcido Lúcido Ya no son como los tipos de antes Donde uno venía y rapeaba y se formaba muy perseverante Ya no es elegante Villa sigue siendo colectivo porque no tiene un representante Villa quiere la pertenencia Yo soy la víctima y veo esa carita de inocencia Lúcido en la competencia Lúcido drogado No hay ninguna diferencia Es que estoy lúcido Ya no estoy drogado Mira la vida Mira cómo queda cambiado No es que yo me trabe O que yo me haga trabado Es que tú siempre la cagas Y yo no le he cagado Eso quien chucha lo entendió ¿Acaso yo soy el único huevón? No ha venido drogado a la competición Chicas de drogado Rapeas mejor Y tú cómo lo sabes Tú cómo tienes mi clave Cómo tú ya sabes mi destrave Fuera de mi nave Maldito hijo de puta Y quítate la copucha Que igual no se te escucha No se te escucha Pero te equivocas Tú solito te alocas Sabes cómo sé De que te drogas como idiota Tiro hierba a Luisa Y te avientas de boca Un, dos, tres, dos, uno ¿Qué hacía? Número, dos, dos, dos Número, dos N, D Sá, pero ven De abajo para arriba N, D Con todo, con todo ¡Pártese loco! Estás equivocado, maldito agrandado Que tú crees encontrarte con el demonio crucificado Hay una cosa que no entiendes del letrado Que tú pisas esas tablas y solito lo has bloqueado No, 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 con ninguna rata yo me achico Si estoy al frente tuyo, yo no me complico El demonio a mí me ve como un maldito Después de escucharme rapear, reza para estar bendito Obviamente que hay reza para estar bendito Porque no hubo un sancia, el venido, el bendito Es por eso que en esto yo te complico Me machó la sábana y de una te salpico Eso no es tener talento, mucho menos rapear con argumento Es rapear lento y puro excremento No quiero contestarte, ¿cuántos puntos tengo? No quiero contestarte, ¿cuántos puntos tengo? Es que como no tengo respuesta, entonces yo me la destengo Es por eso que yo siempre provengo Soy el mejor de esto, es por eso que nunca me abstengo Pero ya perdió Mirenle esa carita de dolor Y vas a sentirte mucho peor cuando te sientes y te enteres de que no hay reescripción ¡Tiempo! ¡Te pen software! Un, cinco, cinco, cinco En tres, dos, uno, que vacía Que se acerque 23, 23 Que se acerque Piero ¡Dale! 3, 2, 1 Quería ganar piedra, papel o tijera Pero no respeta Así que mira, empieza la carrera porque no espero que te alumbre Quería ganar esa huevada, te acostumbraste a viejas costumbres No, 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 porque hasta para iniciar lo improvisaba Tan bien que ni siquiera sé cómo comenzaba Tú, que te conocemos de preparadas, me has escuchado cinco rondas para no soltarme nada ¿Por qué? Porque no lo pienso, solo vengo aquí a soltarte todo mi contenido denso Te pongo como hiedra, el huevonazo se quería asegurar sacándose la piedra Yo nunca me he drogado, así que si hablas de drogas contra mí, no te ha funcionado Me recuerdas al trabajador que todo lo ha rechazado Ya deja de llamarnos, nosotros te llamamos No, no quiero que me llamen porque eso sí que es lo típico Y a lo mejor si hago eso yo sería cínico Mano, quiero tirarte algo fuera de lo típico Pero mejor me calmo pues ya me he tomado acción lítico Acción lítico, quiero saber cómo se siente Tratar de drogarse pa' ver más allá no era evidente No pudiste, no diste lo suficiente Ya sé que ya te gané, así que que pase el siguiente Tiempo, fuerte la palma, batería de Villa El Salvador Todo el mundo aplauso Comodense, 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 comodense En tres, dos, uno, que nacida Villa número Villa El Salvador, el mejor colectivo de Villa Cuatro más abajo dice, cuatro más abajo Y debe ser que eres Salte, 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 salte Salte, salte, salte Hey yo, hey yo Ok, mi hermano, sabes de que en la batalla yo siempre te parto el medio Solo porque eres malo y aparte falta criterio Eres un rapero sin remedio Las religiones y legiones siempre se acaban forjando imperios No, 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 pero eso no es crónico Ver tu nivel para mí es un problema obfugó Como dijeron de la Comic Con Yo tengo más puntos que un puto recorte de periódico Pero te faltó lo incógnito Yo soy la plana de la portada Con ciertos propósitos Sabes de que se queda insólito Ya conmigo, no, conmigo Ya conmigo, conmigo Conmigo, lo que ha soltado Te ha dejado de lado También frustrado Yo pensé que por poco Ares podía haberme ganado Pero es Ares y la música vino con virus descargado Y justamente así instalado Y yo soy el troyano que hace tiempo a tu virus impactado Lastimosamente el virus se encuentra de este lado Y quieras o no quieras La PC se ha reiniciado No, 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 si a mí nadie me ganaba Desde que estoy aquí Por nada me sentaba ¿Y tú crees que vas a ganarme con tus clavadas? Eres tan básico que tu virus no dice Amenaza detectada ¡Cierto! Jurados A la cuenta de 3, 2 Réplica La réplica La incidencia de luz Tres al día Números La réplica La réplica Para mí normal Yo no me voy a joder Ni voy a decir que me cagan Y no quieren verme crecer Es más, con la réplica Siéntete bien He batallado siete veces Es lo mínimo que debes hacer ¿Por qué estás cansado? ¿O por qué tienes más experiencia? Sabiendo de que hay raperos Que aquí tienen más esencia Pero yo soy raper school Fuera de competencia Esto no es amenaza Esto es una advertencia Hablas de advertencia ¿A quién has amenazado? Así ya sé A los muchachos que ha evaluado Porque a ninguno ha respetado ¿Cómo vas a quedarte dormido En la final siendo jurado? ¿Por qué puedo hacerlo? ¿Y por qué estoy cansado? El día del padre soy Por eso que estoy malado Y no quiero decírtelo Lo del costado No es que descanso Tengo los zorros de mi lado Por eso las vistas Ya han bajado Vieron a Ares y dijeron Esto es caso cerrado El día del padre Ya me he acordado Es el día del padre Mi regalo Último ¿Qué? ¿Acaso tú me le regalaste O no te regaló? Si padre de Ares Siempre fui yo Yo soy el mismo Votar no fue mi error Si lo ha siempre votaba Después de mi bro ¿Qué? Con tus zapatas Jurados En tres, dos, uno ¿Qué hacían? Dan números ya Número 5 Número 5 Número 5 Número 5 Hace tiempo el colectivo loco no había bajado Diferente de la forma loco en que yo había rapeado Es una embarazada que al micro ha ingresado Tranquilo, voy a mandarte a tu asiento reservado La que saca preparada, pero bueno es lo que toca Yo le rapeo tranquilo, mi mente nunca se aloca Rapo, dime por qué te equivocas Ahora sueltan menos rimas, pero rapeas más idiota Rapeo más idiota, tú te vas para el carajo Perfil bajo, esto es lo que el rapper te trajo No me toca, pero te vas para el carajo En el mar te hago un toque y te me vas para abajo En el mar yo no hablé, dime que chucha fue Por favor rapo, improvisa una vez Mi humildad me permite crecer No es que tenga ego, es que no te puedo ver Porque hablo de ego, competiciones Estás haciéndola de idiota y de todos los huevones Esto es parte de las competiciones Ya no es un restaurante y tampoco un libro de reclamaciones Reclamaciones, eso está bien, pero yo no reclamé Es más, esto creo que ya la gané Para los que conozcan a este en su R.A.P Rapo, una pregunta, ¿ya llegaste al cien de cien? ¡Bien, pero! A la cuenta de tres, dos, uno ¡No, que hacía! ¡Venga El Lírico, mejor dice! ¡Venga El Lírico! ¡Venga El Lírico! que te jodan escucha brota que tu rima que no puede claramente porque el de acá no mejora Villa María otra cosa pero de eso te vas para María Auxiliadora eres tú que puede esperar esta vez si solo puerta pura es tu actidez eres tú no puede ser eres el único número del 10 que no demuestra más nivel yo soy del 10 papi soy el 1 derecho antes del 0 porque quiero y porque puedo no te estimo compañero no te quiero no te quiero golpe esquivo golpe esquivo golpe esquivo golpe esquivo golpe sertero no hay que gritar por si acaso Apocalipsis nadie lo va a reemplazar como piensas que vas a llegar a la final si has perdido una semi con sandal con papá piensas que me importa ese destino no, no, ful, mi, no ay papi rapeo fino Apocalipsis no me importa es un cretino yo seré el génesis de mi nuevo camino de tu nuevo camino ¿por qué te quejas? velo de frente no sé por qué te alejas mira tu espalda pendeja él no ha venido a reclamarte derecho de Chocotejas mira dos en tres, dos que hacía el número doce el número doce le está metiendo en rompe paleta paleta ¿quién está pagando ahí? muy suerte ¿En serio duraste tantas vidas porquerías? Tú, concha de tu madre, ganaste, Sian. Me quieres ganar hoy en día, pero como eres chato, te espero en la Nacional del Supremacía. ¿Esa huevada para qué voy a estar? Si clasifican 64 y a otros 30 van a invitar. Gus, ¿tú qué haces acá? Mira tu whatsapp por estados, te busca tu mamá. Me busca mi mamá, que mi mamá me busque y me quiera, hermano. ¿Acaso está mal que mi vieja me busque por estado de whatsapp? Tu vieja no te busca, no te ama, eso no es amor de verdad. Pero ahí la estás cagando, una incoherencia me estaba soltando. El problema no es que tu mamá te esté buscando, sabe que te perdiste, pero no sabe desde cuándo. No sabe desde cuándo, y sabe cuál es lo peor, que mi vieja me sigue buscando. Y a ti, el chibolo te estaba abandonando. Normal que te busque tu mamá, anda en whatsapp en grupo fundiendo. Gus, ¿dónde está? Es que eres un hombre, que eres menor de edad. Y si no estás en la casa, no hay imagen paternal. Jurados, a la cuenta de 3, 2, 1... ¡A la cuenta de 3, 2, 1, 2, 1! ¡Número, número, número, número! ¡Número, número, número! ¡Ice acá! ¡Ice acá, Ice acá! ¡Ice acá por poder! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡Ice acá, A... ¡Ice acá, tú, ¿ay? ¡Ice acá, tú, ay! ¡No, todo, todo! ¡No, todo, todo, todo! Oye chibolito, ¿cómo estás? Un gusto, tu mayor día te va a saludar Hablé, escuché que te buscaba tu mamá, ya no busqué más porque ahora vino tu papá Yo vino mi papá y tú no eres mi padre porque mi padre es flaco, aparte es demasiado amable Tú no hables de mi padre que él siempre conmigo me da la mensualidad que es demasiado responsable Puta, ¿por qué te da dinero? Por favor, tú sabes que eso no lo compra el amor Sabes lo peor y te lo digo, por favor, tranquilo, hoy día está con papeles de adopción No es solamente porque me da dinero, es porque me ha llevado a viajar por el mundo entero Porque me dijo te amo, te dijo te quiero y eso va el hermano más que un puto compañero Y te lo digo de la rima que me espera, te amo y te quiero, ahora lo dice cualquiera ¿Y de ella qué esperas? ¿De tu padre o tu vieja la ramera? Es mi vieja la ramera, pero será para mi padre, mi vieja no se mete con un cualquiera No se mete con un cualquiera, me respeta a mí porque es el rapero de la nueva era A la cuenta de 3, 2, 1, queda un número 4, que fue dos padres Y es hora del enano poderlo sacar, porque al otro enano le pudiste ganar ¡Ja! Esto parece Willy Wonka porque los Zumpalumpas se tienen que multiplicar Sí, nos tenemos que multiplicar y entre enanos, amos hermanos, entre enanos nos podemos apoyar Somos enanos, esto es la criticalidad, pero un herón le gana a un grande ¿Qué más da? Y qué más da, como yo lo dije, porque entiende mano, para mí eres simple A otros lo pueden acompañar, pero dime, ¿tu viejo dónde está? ¿Mi viejo dónde está? Celebrando el día del padre, abrazado, echado con la cama, con mi mamá ¿Dónde está? Viste que esto es una pareja que se ama, esto es amor de verdad Es amor de verdad, pero ¿qué está pasando? Están en la cama Manito, ¿qué te estás imaginando? ¿Que acaso solo se están abrazando? Tu vieja está en cuatro y tu viejo en la cara se le está mamando Se la está mamando Y una pregunta para que nazca, ¿qué chucha? Estaban haciendo, ¿qué estaba pasando? ¿Qué mongol? Eso estaba pasando Y tú como mongol lo de este lejos mirando ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Aquí a ese derecho, un favor! ¡Gracias! ¡A la cuenta de tres, dos, uno! ¡Qué agudo! ¡A la cuenta de tres, dos, uno! ¡Buenos mío! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Llevo a la cuenta de tres, dos, uno! ¡Yuxa! ¡En último, duxa! ¡En último! ¡No ha hecho el fútbol! ¡Ah, chicas! ¡Aこ, Dios mío! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vamos, vamos! Llegué de tu casa a la firma y llegó tu padre Sé un poco más amable Siempre se me escapa la gotita de vinagre No le voy a echar la puta porque no es un hijo tan padre Pero dame el patrón bien y sea amable Bien y sea madre, tú eres mi padre No me faltes de peco, chasubadre Pero como no tengo correas, te voy a sacar la mierda con esto Ven pa' acá en el centro Respetenlo a él, a la próxima lo voy a internar al centro Por el viento Pero rapeando, rimando, yo me contento Me van a meter al centro, huevón Porque estoy ganando y estoy en el centro de la atención Hijo, déjame ganar esta batalla, Elmo Digo, duerme con él, por favor, que yo soy el enfermo Maldito niño, no dejes de escribir en tu cuaderno Yo escribo mi cuaderno Lo hago cuando sueño, cuando duermo Estoy en el infierno Yo sé que eres el enfermo, el más cabro eres tú Y de esa huevada yo no me acuerdo A la punta de 3, 2, 1 Quedamos Número 4 Número 4 Lírico Estamos líricos mano arriba ¿Tienes subiendo? Ayuk Que fuiste mi cara y ya no pasa Quieres rapear bien pero mi estilo no lo traspasan Mírame a la cara y dime qué te pasa En tu Royal Rumble vino el especial de la casa Vino el especial de la casa No hables como si fueras rapero negro Como si fueras amenaza Juanmi no eres una amenaza Te verás quedado haciendo pesas como tarado en tu casa ¿Y acaso está mal que te quieras ejercitar? Te le recomiendo, pero primero te tienes que estirar ¿Escucharon el pasón anterior que acabo de tirar? Nadie su quiere en su casa Es el niño especial Es el niño especial, especialmente Que la mando matando en esta puta instrumental Si yo soy el especial Y te voy a ganar con una especie de otro plano atrás Este huevo le dijo que Mis hermanos, qué payaso Hoy no sabes que para ser hijos se necesitan abrazos Que vas a saber tú de fornicar ¿Qué piensas? ¿Que de la nada una cigüeña Va a caer con tu mamá? ¡Aca echaron con un abrazo! ¡Puta madre! No te enseñaron bien ¡Puta qué payaso! ¡Puta qué payaso! Con un abrazo de esta ronda ya te gané ¡Yo la paso! ¡Tiempo! ¡Juraos! En tres, dos, uno ¡Queda lírico! ¡Tiempo! ¡Número lírico! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres! ¡Almendrades! ¡Almendrades! Le ganas tan chato pa' que el alto ahora te saque la puta madre He venido recompensado conmigo, no compares Que no ganarás por estar en tus lares De hecho me siento un modem De como desactivar los locales Si ya me llega el pincho, no eres un robot Su normal, date cuenta No tienes algo subliminal Deja de creerte eso de robotizar Déjate la tuerca y rapea un poco más Yo no, soy un robot No sería una cosa buena Porque ellos no tienen emociones Solo vibraciones plenas No sienten cosas malas ni cosas buenas Sé que soy humano, te escucho y siento vergüenza A ti no quieres competitivo Pero ten criterio Tienes que ser mágico, pero no ser soberbio Sé disciplinado y también ten mágico ¿Entiendes? Tienes que quedarte en un punto medio Yo en un punto medio sería difunto Si me quedo en un punto medio, no sacaría ni medio punto Calculo mi valor absoluto El Ered no se hace un día Ahí no nacieron los frutos Tú rapeas pa' ganar Yo rapeo pa' competir Yo rapeo porque me nace Porque me nace ser feliz Allí estoy entendiendo Competidores en sí Algunos nacimos pa' estar Algunos pa' ser así Tiempo Jurados ya tienen En tres, dos Quedan Mendrares Cinco Cinco Van a pasar los tres competidores con más batallas Paleta 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 Dale paleta 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 Alguien más se va a inscribir acá conmigo En vida salvaje más salvaje que la muerte Me da igual quien sea mi oponente Te crees la gran cosa y te crees fuerte Me siento un pez en su pecera Voy a sentar a Megamente A sentar a Megamente Y esa no ha sido respuesta Así es como preparas Así es como comienza Siempre hablan de la muerte Y ni teniéndola cerca No hables de la muerte Si aún no ha tocado tu puerta Mano, tanto formato no te hace bien Desde cuando el que comienza Tiene que responder No tiene a qué responder Si no habías empezado Yo que chuche iba a hacer Yo soy formato Y tu vago compañero Ambos malos en algo Pero yo me constituí para ser bueno Prefiero 80 veces Ser un formatero A ser un vago como tú Que solo gana mañanero Mano, soy de solo uno gato Yo ando pisando calles Tú pisando formatos Él pisa formatos Se sacó un 16 Porque vive al 4x4 Viva 4x4 Y otra vez al repetir Mi formato improvisar Tu formato repetir Yo vivo de formato Un tubo claro que sí Antes me fijaba en cuánto era Ahora solo el transmitir Tiempo 1, 2, 3, 2, 1 Replica Sale tú Almendrades Entró Í Oígame Báchenlo Mátelo Tommencuente No me fuente No me fuente Es día Cuando dijo No me fuente Eramiento No estoy empilado en IVA, no me empila que me pongan esta anguila en esta movida Sino que sentí un vacío en la barriga y ahora acabo yo, o sea que la mesa está servida Ey, la mesa está servida, pero creo que se la antoja Te fallaron tus causas, mesas con patas flojas Son patas que cojean porque tus patas cojean, pero mis patas raspean Las patas flojas, yo soy flojo y si entreno campeón, no puedes llamarme Gohan El freestyle se demuestra y esta forma maestra es la fase bestia Gohan es fuerte por sus antecedentes, por los que estuvieron antes y los que están presentes Eres Gohan en el presente, claro que es Gohan, porque eres el mejor potencialmente Potencialmente el mejor de la rotonda, a 50 kilómetros de la redonda Por eso es que le gano a esta tonta, si mi genética me hace bueno yo no puedo darle la contra 1, 2, 3, 2, 1, queda Bafaneta Número, número, número Número, número Se acerca es Cody Cody En 3, 2, 1 El exilio si lo saco, este huevón aquí lo maltrato Te falta mucho pa' la talla de este zapato Que feo la costumbre de estos novatos Que ganas al otro diciendo quién es de más formato ¿Quién es más formato? ¿Quién tenía más hambre? Zapatero su zapato, llámame Adam Sandler Además que yo soy diferente, aunque no soy Peter Pan, seré un niño para siempre Pero si ya has pasado los 20, eres niño para ti y no para los ojos de la gente No tienes lo suficiente, vive tu edad, empieza a ser consciente Mano, te importa que dice la gente, entonces tu mente nunca va a ser suficiente Mano, yo me siento un adolescente Y me dieran pincho que ellos piensen diferente Pero la gente vive del movimiento De lo que votes, de lo que siento También de lo que llevo adentro Si no te importaría la gente, tú y yo hubieras brillado hace tiempo Yo hubiera brillado hace tiempo si me importaría hace tiempo que vendía mi talento Mano, pero yo no pongo un precio Porque la plata es pa' muchos, pero el mundo es pa' los necios ¡Tiempo! 1, 2, 4, en 3, 2, 1, réplica Inicia tu papaleta ¡Vamos, vamos, vamos! De salidas en 4x4 por amor al ritmo y al ritmo Inicias en 3, 2, 1 Mano, si te acabas de trabar Y es 3x3, ni siquiera había tiempo para remontar La carrera es de cien metros pa' llegar Y tú te estabas cayendo a la penas empezar Mano, aquí rapeamos, queremos llegar a la gloria Y en cada patrón ese huevón me cree una historia En el subongolo hay réplica Porque el freestyle siempre le gana a todo Creo que en cada patrón te creo una historia Es esa misma relación la que me dio una trayectoria Son los hilos que manejo Soy Sasori, estoy a Chori, de la vida no me quejo Yo tampoco me quejo, aunque sí A veces hay dificultades y complejos Deja de hacer movimientos Que lo que haces con tu gesto no puedes repartarlo con tu talento Estas dos trabadas no cuentan O de repente la gente debe escuchar pa' que se dé cuenta Tengo que sacarla a resaltar Porque sin fosforescentes estos no pueden brillar Este tarado me dice que me trabo y se traba Eres el meldo sindicado Mano, yo no te señalo Y que me digas que me trabo ¡Qué cara de palo! ¡Tiempo! Cuenta la palma, público No se me duerma ninguno A la cuenta de 3, 2, 1 Queda Papaleta No se quien ser No se quien ser No se quien ser En 3, 2, 1 Inicio yo, no sé por qué dices, hey yao Te tiro el flow porque este huevón está cagado Vengo yo aquí porque yo te dejo a ti atarantado No me importa, para mí tú no eres más que complicado Mano, para eso ahora te callas A la firme aquí vienes buscando pantallas Eres F por el fail de tus batallas O porque serás el inicio de todas las fallas No, no todas las fallas, eso sabes que rapeaste aquí Mía acá escuchaste otra, hermano la cagaste Y yo clavé, tú no clavaste Por eso de la rima me empilé Y después tú lo pasaste Mano, en este asunto te pregunto ¿En qué estás? Este es tu rumbo, tu asunto De repente este no es tu mundo Porque eres Carrie, viniste para regalarme el punto Este no es mi mundo, ni siquiera mi rumbo ¿Sabes por qué? Porque yo los cambio cada segundo Este idiota para mí ni siquiera es rotundo Pero que sí, yo no tengo ni mundo, ningún rumbo Mano, todos tenemos que cambiar Así cambiemos para bien o quizá para mal Todo en la vida cambia, todo se va a transformar Hasta el mundo que pisas nunca deja de girar Tiempo Cuenta la cuarta batería, mi público de Villa En 3, 2, 1, queda papaleta Tómelo papaleta Psycho Psycho Soy tu psicólogo, toma asiento Y espero que no te jueguen contra el temor del sentimiento Esta perra me gime, pero no decide, vine con ese remordimiento Mi psicólogo, yo tomo asiento Tengo ahí la billetera, mil quinientos Por desresarme me gusta ponerme violento ¿Cuánto vas a cobrarme por el tratamiento? Ya te he cobrado el tratamiento Veo que la ofensa de mi defensa solo es que piensas lento Así que solo espero para que me encaje todo el traspasar del tiempo Cállate tarado, yo siempre estoy bien parado Y siempre respondo fuerte a pesar que me hayan clavado Este estúpido está equivocado No tengo más defensa ni más ataques Tengo stats equilibrados Tienes stats equilibrados Y anoté a pesar de que no sé de fe que tienes pecados De peco yo no sé, pero sé que me contrae el sonido de R.I.A.P. Mano, yo soy freestyler y le gano al baile A cualquiera que quiera en esta esfera sangre Mano, ya dije que tengo hambre Yo tenía siete pecados, chapé la pelota en el aire Tiempo Jurados, ustedes saben A la cuenta de tres, dos, uno Llega Psycho Número Psycho Número uno Que venga Phil Seguimos, seguimos Inicia Phil En tres salidas, en cuatro por cuatro Llegao, atento Dame la cuenta que yo no entro sin conteo Es que el freestyle es mío Mira y sienta y lo leo Sienta y lo transcribo, lo inspiro y lo dafeo Todo lo que siento es de mi arte Yo lo creo Yo lo creo Como lo crea Morfeo En mis sueños que a veces yo no me adueño Y ni siquiera veo Todo lo que Pienso que es como un recreo Pero se trata de un vacilón y llevarme un trofeo Me doy vuelta con la ropa como Chris Cross Por lo visto, pienso y existo Por eso con Hip Hop Hermano, esto es distinto, es la forma Cada uno está dando vuelta por la rotonda Pienso y existo Piénsalo dos veces si aún no estás listo Te puede carcomer por dentro el temor de tener fe Alguien llamado Jesucristo Alguien llamado Jesucristo Pienso y existo, pensé tres veces pero visto Te lo dejo Hermano, yo con catalejo Tú eres Dios, mírate en el espejo En el espejo yo me miro Y ver las consecuencias Tan solo no me inspiro Perdón Una trabada es al igual que un tiro O me matas rápido O me das a giro En el espejo En el espejo En el espejo En el espejo En tres, dos Que a fin Cuatro ¿Y el número? Cuatro Número por J.D. J.D. Este es Villa Salvatore Wow, rap Wow, rap Ok, en la segunda ronda En la segunda ronda ¿Qué es lo que te dice? Wow, wow Ya saben cuándo es justo en el juego Ya saben qué hacer, ok Ya saben qué hacer Ya saben qué hacer Inicia, apóntate En 3, 2, 1 Hermanos, yo soltando rap recuerdan dos Ey yo, yo te digo piénsalo Ey yo, entro corte y yo We badas con Westside gone Ey yo, ellos solamente automatas del dedalo Tomatas del dedalo Tu cuerpo solo déjalo Te saco cada hoja como pétalo Épalo, jaja Esta mierda que es el palo Esto en tu cerebro No te quepa, bro Quepa, bro Y yo te golpeé con 3 palos Ey yo, hago que recuerda Muerda el muérdago Recuerdan dos de este rap Ey yo, y no se altera No, yo soy un murciélago Tú eres un murciélago Deja de lago Te dejo helado Cuál titicaja el lago Agonizando Tu cuerpo dejado Te estás pensando O cómo me usa tu cuerpo Pablo estaba petrificando No voy como merluza o medusa Contra el monstruo del lago Nez De tu rap me hago pie Tú me haces una Yo te hago 3 Ey yo Cara de sapo Y hago un corte japonés Tú no eres japonés La cosa es clara No me tumbas en el boom Bajo el firme se funda la katana La cosa es clara No soy un cara de palo Sacar un palo Y te irás de cara No ¿Qué pasa? ¡Guraros en 3, 2, 1! ¡Queda fin! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! Este es el formato de Royal Rumble ¿Quieren ser que he Gustavo? Los tres que tengan más victorias pasan a semifinales ¿En cuánto será el factor sorpresa? sorpresa como 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 sorpresa ché, ché, ché chúbelo el fin, chúbelo el fin ché, ché 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 chúbile ché ché len Gary ché 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 Y se la damos en 3, 2, 1 Ya ha llegado papá, pa' enseñarte esta práctica No tiene la rima nada, nada mágica Te voy a enseñar que tu polera puede ser naranja Pero acá tienes la metálica No es la metálica, te falta tener la rima clásica Con el Crancidor, con la naranja mecánica Llevándolo como Van Gogh O llevándolo para todo mi barrio, Lopardo Yo soy básico, no, clásico, pro No puede igualarme, yo soy loco que ha salido del lático Soy el más práctico, no puedes igualarme, lo mío es cático Lo tuyo no es cático, lo mío es clásico, el lático Platica con el plático mientras estás en el ático Esto es latino, el corazón es ácido Perfora hoy tu pecho, así que apúrate rápido Rápido, esto no es latín, te voy a enseñar que soy el loco del ático Soy el culpable que vuelvas al tiro práctico Y la razón sencilla porque solo buto clásicos Porque yo freestaleo y no práctico Te hago clásico, sermático Te lo mando, del street knowledge Y de las mejores mierdas que por dentro estoy quemando Guardando en las claves ¡Ellao! ¡Cuenta esa palma! ¡Batería! ¡Todo el mundo aplaudiendo! ¡Juntavo de Zupira! ¡La cuenta de 3, 2, 1! ¡Queda fin! ¡Ellao! ¡3, 3, 3! ¡El número 300, 1200! ¡Número, número! ¡1, 2, 3! ¡Tres! ¡Número, S Rabbit! ¡Venga, S Na Kota! S Na Kota ¡Número, S NA Kota! ¡Esta Kota! ¡S Na Kota! ¡Ves S Na Kota! ¡Póngame ese bieb, por favor! ¡Que mi gente va a hacer la mano! ¡Venga, Kota! ¡Venga, Kota, Kota! ¡Venga, Kota, Kota! ¡Claro que sí, hermano! ¡Súbale ese beat, por favor, cuando pueda! ¡Ya está, ya! ¡Ya está! ¡Bájale un poquito! ¡Inicia el nejo de hacer! ¿Cómo lo haces, hermano? ¡Arriba, papá! ¡Como! ¡Contempla el pumba! ¡Cido! ¡Carrrr! ¡Cantando! ¡Ok! ¡Tres, dos, uno! ¡Ok, que reviente la base! ¡Porque yo te he reventado! Y que tienten este hijo que hoy día está en el pecado Mano, lo siento, pero ya te he eliminado Y no quiero la excusa de que lo agarré cansado No más nada esté cansado, tranquilo y parado Este árbol aún no hace escudarse de este lado Este para mí solo es un pecado Pues hoy día decapito en la iglesia de este lado De este lado, de este lado, de este lado confundido Lo siento, yo voy del lado del que se van mis amigos En algo tienes razón, yo soy un árbol tortido Me tuerzo del lado del fruto prohibido Eso dije del fruto prohibido Entonces Lilith ya no va ni contigo Este has equivocado, mi amigo Porque no tenía nombre y yo te puse mi apellido Si yo tengo apellido, ¿acaso no lo entendió? Lo que pasa es que mi apellido este perro no lo buscó Mano, Lilith nunca existió Lee la Biblia y deja de creer lo que dice TikTok TikTok, yo no veo TikTok, no soy TikToker Que se peinan, se ponen cadenas y bajan al toque No seas mediocre, que la calle está picante Así de apoyar a tu zona y a tu bloque TIEMPOOOOOO JURADOS En 3, 2, 1, réplica Inicia tu fin Tres salidas Tres salidas Vamos chico, vamos chico Con dos manos Todo es por respeto, todo es por amor Ok, nada Check it out Check it out, ¿qué les pasa? Deja tu estupidez y el control de masas El celular sal de tu casa Que las cosas cuando es tan tarde es calabaza Yo no tengo control de la masa Mano, eso te tienta Pero hay cosas en el celular que también te revientan Programas que te ahuyentan Programas que te tientan Que tienen control de ti Pero tú no te das cuenta Yo no tengo control de ti Ni te das cuenta Silencio y piensa Que transmite mi misma esencia Loco, tu freestyle se encuentra de cadencia Porque batallas por aquí Y pierdes la competencia Y así puedo transmitir Manos de la piel al hueso Puedo transmitir todo lo que te sale ineso Este va a ser por Twitch y va a caer espeso Cuando dije transmitir no me refería a eso No me refería a eso Es transmitir por Twitch Te transmite más una bitch y un beso Yo te lo improviso Como el carcinero pasando el pasadizo Pasando el pasadizo, el pasadizo a la salida Que me lleva al infierno Y me dio la bienvenida Cuidado con las mujeres Cuidado con la salida Te transmiten con un beso Porque transmiten SIDA YECO Jurados En 3, 2, 1 Que da fin El último Que se acerca de YECO YECO Van a ser los tops Que tengan más batallas ganadas Acá se depina un poco también Ese es el factor sorpresa Van a pasar los 3 tops Y acá pasa uno Entre PIR y YECO Los 3 que tengan más batallas ganadas Y uno de ellos 2 Pasa a semifinales El ganador de esta batalla Inicia YECO En 4x4 3 salidas Ok Eva Gírate la mano de los machos Creo Villa Salvatore Municipalidad Yo vine tranquilo Porque YECO No acelera Vengo a matarte Sin necesidad Fulera Loco El fin ya no prospera Yo me siento Gendry El miedo Lo controlo A mi manera Solo dijiste En último verso Rapea, envidia salvaje Y sal de ese contexto Con tu puesto Con los huevos Que naciste pesto Que luego me estoy comiendo Ese falso censo El fin que yo conozco Rapea No corrige Eso lo dije en último verso Pero no es el último verso Que dije Este loco se pierde conmigo Si lanzas fulera Te quito lo de amigo Sabe que yo no te lanzo fulera Así haya 500 soles En mi cartera Sal de esa frontera Ponte piso Y firme de esta acera Que también de calle Hablan más de balas Disculpa por no hablar De esas cosas Por no tener una mente Demaliente o maliciosa Por no matar Y no estar con sed de venganza Por no vender droga Y tener una madre en la casa Mi madre en mi casa Me escucha y me abraza Me dice Hijo La están rompiendo en la plaza Por toda la masa Yo no me baño en grasa Tengo el aceite Chodeando por todas las casas Tiempo Fuerte la palma Con la última bachanga De Royal Rumble De Esquitros Porque de aquí sale El semifinalista Número 4 A la cuenta de 3 2 1 Y a fin Y a fin Y a fin